...a mí como ciudadano. Creo que hay algo muy irracional en el anti-kirnerismo. Y por eso me parece que el efecto carótida pudo haber llegado a tener algún tipo de efecto positivo, ¿no? La posibilidad de pérdida. Claro, hay una conexión con lo real. Porque yo creo que hay sectores de la clase media urbana que odia a los Kirchner sin modo, sin justificativo, digamos. Pero es que los medios que expresan esa supuesta irracionalidad no hacen más que responder profundamente a ese carozo inasible y difícil que es la razón de la derecha. Coincido. Son irracionales. De hecho yo creo que la clase media, en la guerra del campo, la clase media jugó en términos políticos en contra de sus propios intereses, digamos, a mediano plazo. Hay algo, pero quiero preguntar algo, Raimondi, para que te expreses vos y sigas. A mí me da la impresión, es lo que tengo yo respecto de lo que vos decís, que hay una izquierda en la Argentina. Yo voy a dar nombres porque si no parece que me acobardo. Que Pino Solana lo representa, que en el fondo, con todo lo peronista que dice ser, con todo lo que ha hecho en el peronismo, con los balazos que ha recibido, en el fondo él no lo sabe, pero es gorila. Sí, hay una cosa que yo creo que se estructura un poco, digamos, esa crítica irracional sobre la idea de que se quieren quedar con todo. Más o menos así pondría, digamos, la racionalidad de esa construcción. Vos sabés que me parece que este es uno de los puntos centrales de esta etapa que estamos viviendo. Y para darle continuidad y poder sostener y profundizar este proyecto, me parece que hay que resolver este punto. Porque es el punto este de... yo creo que hay cierta irracionalidad. El otro día lo decía a Liberti por radio y después lo escribió en el diario. Porque él, ¿qué es lo que decía? Cuando hay conflicto de intereses, se entiende la confrontación. Ahora, ¿dónde está...? Y la verdad que lo digo a mis pares de la clase media, porque la verdad que a ellos no les está yendo peor. Y a mí me pasa que te dicen, pero, a ver, ¿en qué te va peor? Ah, no sé, pero quiero que se vayan. Ah, no sé, no me digas, no me preguntes, no me pidas explicación, pero que se revienten, que no... No puede ser. Y me parece que si desde algún lugar debería hablar la Presidenta, no solo en la sesión de mañana, sino en su política, es para tocar este punto, para ver cómo se ataca este punto. ¿Por qué? Porque, mirá, yo te voy a confesar una cosa. Y también, digamos, el trabajo que ha habido sobre la intolerancia argentina de parte de los medios hegemónicos en los últimos dos años, es un trabajo muy importante. Pero no se puede mantener... Son muchas horas de permanencia. Pero no te podés quedar a la defensiva. No te podés quedar a la defensiva. Por supuesto. Esa es la diferencia que yo estoy encontrando con Orlando, digamos. Claramente Orlando plantea una postura más defensiva. Tienes que darte política. Y yo creo que tiene que haber una postura inclusiva en este momento. ¿Me permite que diga una cosa muy cortita? A mí me divierte mucho ese sketch, lo que hacen ustedes con el tema de los gorillas. Sí. Ahora, vos sabés que... No, es de Facebook. Nos viene por Facebook. Bueno, pero vos sabés una cosa. Vos sabés que a mí me parece que eso reafirma la identidad de los que son. Pero no te gana un aliado. Bueno. Y a mí me parece, y a mí me parece que hay que trabajar para que el nosotros sea más grande que el ellos. Totalmente de acuerdo. ¿Entendés? Y creo que hay que ir. Pero yo no estoy diciendo acobardarse, no estoy diciendo morigerar. Estoy diciendo cómo hacés para llegar, porque no llegas a la gente que no está de acuerdo. No llegás con ese video, no llegás con otro tipo de apertura. Es interesante que sepas que es una discusión que tenemos todo el tiempo dentro del programa, dentro de la producción y entre nosotros también. Pero yo me quedo con la palabra irracional. Sí. A lo irracional tenés que usar el mismo argumento. No podés racionalizarlo. No, no, pero el irracional viene de la nada. Y acá no pasó nada para llegar, si querés, a pensamientos o reacciones irracionales. Porque hubo una articulación entre una oposición que poco ha aportado, una oposición entre la oposición y la corporación mediática que generó esa reacción. Quiero decir, volviendo al tema de la carótida y si fue la carótida la que disparó un crecimiento en la mejor imagen de Kirchner o no. Hace un ratito Raimundi decía esto de que de alguna manera con estas reacciones irracionales, generadas, no generadas, lo que logramos finalmente fue la neutralización de la importantísima herramienta que tenemos en la democracia que es el Parlamento. La neutralización sería que la CRA o que la sociedad rural estén dominando determinadas comisiones. La neutralización también se produce cuando miembros de la democracia, de la oposición, llaman a no presentarse a la inauguración de las sesiones mañana. Quiero decir, eso puede generar reacciones ridículas. No sé si son irracionales y responden a ese bombardeo constante de la psiquis de las personas. Sí, estamos mal los pintorescos. Muy cortito, Federico. No, bueno, no, querido, yo no quiero tratar al argentino medio como un adolescente. El tipo de labilístico orbate, el de mamelú que se levanta a 5 de la mañana para ir al laburo, no hablo de sabiduría, hablo de vivencia. Ya vivieron ellos un montón de funcionarios que en este momento son de los diferentes partidos de la oposición. Han sido, gobierno han sido funcionarios políticos, de la peor calaña, de la peor. No saben quiénes son. ¿Por qué van a votar, por ejemplo, a un tipo como Gerardo Morales? ¿Por qué no van a votar? Digo, fíjate quién es. No te digo que hagas una introspección filosófica profunda. Pensá en cómo viviste. ¿Cuál es tu vida? Digo, ¿qué va a ocurrir con el individuo que frente a la boleta en el cuarto oscuro tenga que elegir? Es muy interesante. Es muy interesante. Es muy interesante.